Rey de Reyes Rey de Reyes Tú puedes salvar Tienes toda autoridad Eres mi Dios, mi Salvador Y por siempre yo te adoraré Eres mi Dios, mi Salvador Y por siempre yo te adoraré Rey de Reyes Eres tú, Cristo tú eres Señor Solo tú puedes salvar Tienes toda autoridad Eres mi Dios, mi Salvador Y por siempre yo te adoraré Eres mi Dios, mi Salvador Y por siempre yo te adoraré Sublime es su amor Grande es su poder Grande es su poder No hay nadie como tú Sublime es su amor Grande es su poder Rey de Reyes Señor de señores Eres para mí Aleluya Aleluya Te damos nuestra adoración Aleluya Aleluya Te damos nuestra adoración Te adoramos Señor Te adoramos Señor Y por siempre yo te adoraré Aleluya 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 Y por siempre yo te adoraré Gracias por ver el video